Con la llegada de las lluvias y las acumulaciones de basura, trabajadores de la Municipalidad de San Marcos experimentaron una serie de problemas con los tragantes, debido a que en muchas calles y tragantes a simple vista se puede observar el mal comportamiento de vecinos para poder depositar la basura en su lugar. De los drenajes, ¿verdad? Ya que nos hemos dado cuenta que algunos están bloqueados por diferentes motivos, basura, arena, tierra, materiales de construcción. Y yo espero que ya a partir de la próxima semana tengamos ya la autorización para poder empezar. Esto se hace antes de que empiecen las lluvias, ¿verdad? Y lo que ocasionaría todavía un mayor problema. Y para lo cual le pedimos a los habitantes de este municipio que no tiren basura en las calles, que al momento de hacer la limpieza de sus viviendas, ¿verdad? Al frente de sus viviendas, pues que no tiren la tierra en los tragantes, porque bloquean estos y más adelante con las lluvias, pues el problema... Más que todo en las partes bajas, ¿verdad? Porque hacia ahí llega la basura más fácilmente, ¿verdad? Y como los materiales que yo mencioné, esos puntos son los que lógicamente se van a tratar más rápidamente. En época de verano, la mayoría de ciudadanos se les olvida las inundaciones que son provocadas por las grandes cantidades de basura. Se invita a toda la población para que colabore para evitar inconvenientes. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.